Gracias. Hola, primero que todo quiero agradecer a Madrid porque qué bonita comunidad y estoy súper contenta de que conocí muchísimas personas nuevas, súper inteligentes, de buen corazón, que tienen proyectos increíbles, así que los exhorto a que el próximo año que venga, sigan aquí y que seamos más todavía. Eso me puso muy contenta, la verdad que conocerlos a todos ustedes no tiene precio, excepto el boleto de avión. Y bueno, entrando, yo soy Dulce Villarreal, llevo en Bitcoin desde 2015, hoy en día soy fundadora de la librería Satoshi, es libreriesatoshi.com y tenemos cursos técnicos, no son sólo para developers, son para todos, pero luego vamos a algunos proyectos en puerta para developers, para que a los developers les demos todas las herramientas para que puedan trabajar en open, no trabajar, sino codear en open source. Y con esto, bueno, busquemos que haya más latinos, más españoles y más gente del Caribe trabajando en Bitcoin y seamos los protagonistas de la película también, ¿no? Bueno, pues eso es por una parte. Y por la otra parte, también trabajo en BACT. BACT es una empresa de Estados Unidos, donde estoy trabajando como directora de productos de Lightning y estoy trabajando en un proyecto de, un proof of concept de remesas, así que si hay empresas de Lightning con KYC interesadas o empresas que están aquí necesiten apoyo en la parte de trading, know your customer o algo así, también los puedo apoyar. Y bueno, básicamente eso. Y también si van a California, a San Francisco, soy host o la que organizo los meetups en California, en la parte de Oakland. Y bueno, en los meetups tenemos algo muy padre, que tenemos muchos meetups chiquitos y de vez en cuando nos juntamos todos porque el área de la bahía es muy grande. Entonces, cada meetup está como a 60, 70 kilómetros del otro y a veces no tenemos la oportunidad de tener meetups tan grandes como el de la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, pues lo que yo los puedo ayudar, mis redes sociales son dulce-vird o en la librería de Satoshi, si escriben, yo contesto los mails, lento, pero contesto. Y bueno, mil gracias por su tiempo, por su atención y espero poder tener la oportunidad de volver a venir a Madrid, que es una ciudad muy bonita. Gracias. ¿Quieres tocar también? ¿Estamos buscando developers? Ah, sí, bueno, para el proyecto de Bitcoin, bueno, ahorita es el nombre temporal, Bitcoin for Open Source. Estamos buscando seniors developers que quieran entrar a este proyecto. La idea es hacer un esfuerzo de comunidad y fondear este proyecto para que los developers que hagan proof of work en diferentes proyectos de Open Source, podamos desde comunidad apoyar a los developers con microgrants, que es un grant, es una donación que te dan y hoy en día mucha gente piensa que si trabajamos en Bitcoin y en Open Source es gratis, ¿no? Piensan, está asociado con el código libre y piensan que es gratis, pero en realidad hoy en día los developers de Bitcoin Core son pagados, tienen un buen salario, tienen una buena estabilidad, son sus propios jefes y bueno, la idea es que haya más Bitcoin Core developers, developers de Lightning y también diseñadores, que también lo hay, de nuestra región y de España. Cuando digo nuestra región es América Latina y de España y yo creo que los salarios son muy buenos y nuestras habilidades son buenas y nuestros salarios son competitivos para el mercado global. Entonces, si conocen algún developer que es muy bueno, pues échenmelo para acá para que en enero o en febrero que empecemos se puedan unir. Y no es un proyecto solo que va a involucrar a los developers, la idea es que las comunidades se reúnan con los developers y la gente de las comunidades también hagan un mentoreo a los developers. Entonces, es una manera de que trabajemos juntos en comunidad y apenas se está cocinando, todavía no hago el anuncio formal, pero bueno, tienen un preview, ¿no? Y bueno, solo eso, creo que por el momento nada más y si tienen alguna pregunta se las contesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No, bueno, pues muchas gracias. Pues, Lore también nos hizo el favor de acompañarnos en Watch Out. Viene desde México, ahora nos va a contar un poco en todo lo que anda. Yo creo que de las chicas influencers, por llamarla de alguna manera, porque no me gusta el nombre, pero es que si no, que tienen más comunidad, sería un poco por decirlo. Yo creo que Lore es una de las referentes y que, pues, llevas, ¿cuántos años en el ecosistema? Seis. Seis años, o sea que a pesar de lo jovencita que es, pues fíjate, ya lo que lleva y tiene mucha experiencia y es bastante educadora sus charlas. Pero bueno, te dejo que nos cuentes. Muchas gracias, Sandra. Bueno, justamente yo creo que lo difícil aquí tal vez es definir, ¿no? Además de que el término influencer, pues, tiene una connotación negativa en general. Pero yo diría más bien, hago muchas cosas. El inicio de mi carrera en Bitcoin fue el establecer un bar, un espacio para la comunidad Bitcoiner en la Ciudad de México. De hecho, en diciembre cumplimos cinco años con este espacio y tal cual suena es un restaurante bar donde tú puedes ir a tomarte una cerveza, conocer gente, hacer networking y además realizamos charlas y talleres de forma constante casi siempre todas las semanas sobre Bitcoin. El espacio, pues, ha tenido obviamente dificultades a través de su historia, como todos los negocios físicos que dependían de clientes durante la época del COVID, pero lo superamos. Y también gracias a ello es que muchas personas empezaron a conocerme, ya que empecé a crear contenido en redes sociales también para poder transmitir el conocimiento que tenía hasta ese momento. Esto también me ha brindado puertas, más bien me ha abierto puertas, me ha brindado muchas oportunidades, ya que justamente la proyección que tiene en redes sociales, pues, es muy grande. Y gracias a esto es que también me han llamado como speaker en diferentes foros alrededor del mundo por el proyecto que tengo y, bueno, también actualmente soy colaboradora en Forbes Crypto y trabajo para una empresa de Bitcoin que se llama Fedi, que desarrolla una super app sobre el protocolo Fedimin de Bitcoin. Entonces, pues, lo que he hecho a través del tiempo que he estado aquí han sido muchas cosas y para mí ha sido un placer el conocer personas, el interactuar con la comunidad y sobre todo también brindar un espacio y también mi compañía y mi acompañamiento a las personas que empiezan en este camino que muchas veces se nos olvidan los inicios. Se nos olvida que todos empezamos preguntándonos qué es Bitcoin o qué es un hash o qué es la blockchain o qué es cualquier cosa y siempre tenemos dudas y siempre tenemos, pues, muchas inquietudes sobre lo que es Bitcoin. Y yo creo que parte esencial del camino que debemos recorrer en esto es lograr tener mentores, lograr tener personas a las cuales preguntar, lugares a los cuales acudir y contenido al cual recurrir cuando tenemos este tipo de inquietudes. Entonces, bueno, les agradezco mucho de verdad el espacio. Me da mucho gusto conocer comunidades en diferentes lugares porque no solamente son personas que tienen gustos similares, sino que desde mi perspectiva estamos conectados a un nivel muy profundo porque compartimos muchas veces ideologías, pensamientos y proyectos también. Entonces, Bitcoin para mí no solamente ha sido una criptomoneda o no ha sido solamente una oportunidad para desarrollarme en cuestión profesional, sino también ya es una forma de vida y me ha abierto las puertas de muchas comunidades. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta respecto a lo que hago, a lo que me he dedicado o simplemente, no sé, qué cerveza servimos en el bar. Yo tengo una que seguramente ya te lo voy a decir. Sí. ¿Cuánto porcentaje de Bitcoin le genera respecto a otras monedas en el bar? ¿Respecto a otras monedas? Sí. ¿Solamente aceptamos Bitcoin? No, o sea, me refiero... Ajá. Ah, Fiat. Me refiero a... Ah, ok. ¿Cuánto se hace? Todo depende, porque justamente como es un bar de nicho, no es un bar con un target muy específico que es la comunidad cripto en general, Bitcoiner, depende. Los días que tenemos eventos, que justamente son los días que va más comunidad, pues es el 50% o a veces hasta más. Los días que no tenemos evento, pues puede ser un 5% o 20%, todo depende de la cantidad de Bitcoiners que estén en la ciudad, de la cantidad de Bitcoiners que vivan alrededor. Pero sí, o sea, todo depende de los días en general. Pero yo creo que, por ejemplo, en un mes será tal vez un 20, 30% mínimo. Y lo cual es también un reto a nivel administrativo, porque justamente... Yo preguntaba a ese senador. Ajá. ¿Algo de ese carácter no calcula que Bitcoin es un problema de fiat o algo lo pagan en Bitcoin? En México no se pueden pagar salarios en otra cosa que no sea fiat. Lo que se pueden pagar son propinas. Las propinas no están sujetas a cuestiones fiscales, de hecho están libres de impuestos. Entonces, ahí sí podemos dar las propinas a los meseros en Bitcoin. Pero ahí justamente es decisión personal del mesero si quiere aceptar o no. La invitación siempre está abierta para los empleados del embasí, pero no siempre quieren también Bitcoin, porque a final de cuentas estamos también en una economía que no permite muchas veces el tener un ahorro. Entonces, muchas veces para ellos es más difícil, más complejo para ellos llevar una administración personal del Bitcoin y ver en qué momento lo cambian o cómo lo manejan. Entonces, hay temporadas muy buenas en las que dicen, bueno, sí, dame Bitcoin. Y hay temporadas en las que dicen, sabes qué, no, yo necesito el peso mexicano y dame pesos mexicanos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta. Me han dicho que he trabajado para Forbes, Vito. Forbes es el famoso magazine de... Sí, pero soy colaboradora. No tengo como un empleo en la revista. O sea, no he trabajado en la revista. Escribo artículos. No. Y otra pregunta que no tiene que ver con él. Sí. Nosotros es que aquí frecuentamos una cervecería que hace cerveza artesana y nos permite pagar por él. Ajá. ¿Qué tipo de cerveza? Tenemos. La pregunta que la voy a escuchar. Ah, ¿qué? Les digo que tenéis una cerveza con la marca de... De Bitcoin. Sí, Bitcoin. ¿Es una cerveza artesana que fabricáis vosotros o...? No. Esa cerveza, la de la fotografía, justamente la llevó una amiga que tiene un amigo productor de cerveza y esa cerveza que ves ahí fue una edición especial que él sacó para un evento. En el bar tenemos cervezas artesanales. De hecho, esa es como nuestra especialidad. No son la coctelería o los tragos, sino la cerveza artesanal. Y procuramos que sea cerveza artesanal mexicana hecha local. Entonces, tenemos de diferentes estados de la República, de diferentes estilos. Y hemos intentado ranchiviliar a varios productores. Algunos de ellos nos han aceptado Bitcoin a veces. Algunos otros dicen, no, ¿sabes qué? Chido tu rollo, pero no me gusta. No lo entiendo. Y sobre todo porque durante el primer año del bar, yo podía estar todos los días. Después de pandemia, justamente como empecé a dedicarme también a la creación de contenido. Y me empezaron a llamar a diferentes foros. Entonces, ya no puedo estar todos los días ahí. Por lo tanto, la labor de educación y de ranchiviliar a productores, para mí personal, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esté yo, que puedo resolver cualquier, bueno, no cualquier duda. Tampoco conozco tanto, tanto. Pero, bueno, muchas dudas, sobre todo de las personas que apenas inician, a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita mi gerente es la que se encarga de ver qué cerveza metemos, de hablar con los productores. Y ya no es tan sencillo el darle esa pastillita al productor. Pero sí, sí hemos aceptado, más bien sí me han aceptado Bitcoin. Sí. Con respecto a tu marca, me debito, me están escuchando sobre la cerveza. Quería saber si, por ejemplo, una persona saca una marca, un par de zapatos, una cerveza o una carceta. ¿El Bitcoin está relacionado con un popular? Bueno, no, fíjate que es muy interesante lo que preguntas, porque a raíz de que El Salvador determinó que Bitcoin era un legal tender, cambiaron mucho las cuestiones legales respecto a marca. Bitcoin no tiene copyright, ¿no? Bitcoin no tiene una licencia de alguien en específico, Satoshi no lo registró. Entonces, antes era mucho más sencillo tener una marca que tuviera la palabra Bitcoin. Sin embargo, por lo menos en México, tú no puedes registrar una moneda de curso legal como marca. O sea, puedes, por ejemplo, no sé, Dollar Tree, ¿no? Una tienda de Estados Unidos que es de tienda de dólar. En sí lo que están haciendo es registrar Tree. O sea, es el dólar en sí, la palabra dólar no la puedes registrar. Entonces, lo mismo está sucediendo ahora con la palabra Bitcoin. Si tú habías tenido un registro previo a ese momento histórico en el que El Salvador lo hizo legal tender, bueno, podía registrar tu marca con la palabra Bitcoin. Pero actualmente ya no se puede. Pero ahí es justamente una cuestión de manejo legal y de darle un poco la vuelta. O sea, porque, por ejemplo, nadie más le puede poner Bitcoin en Basibar a su bar si yo registro en Basibar. O pueden poner tal vez en Basibar Bitcoin, pero ahí entraría en conflicto con registro de marca justamente mía. Porque es muy similar, es muy parecida. Es como si le pones Cola Coca en lugar de Coca-Cola. Entonces, ahí ya hay un conflicto y tú puedes ganar justamente una disputa por el nombre. Sí, pero la cosa cambia cuando ya no es una marca cualquiera y ahora es un legal tender. ¿Sí me explico? Pero el legal tender es solo en El Salvador. Pero se reconoce a nivel mundial. Cuando tú determinas en un país un legal tender, o sea, se tiene que reconocer también como moneda de curso legal, entre comillas, en otros países. Te lo digo porque justamente reciente acabo de hablar con mi abogado de registro de marca y me mencionó esto. Es que aquí en España hay un indicio, yo me imagino que en vez de Navidades tendremos una existencia, donde una persona registró como marca el logotipo de Bitcoin. Ah, no. Y le puso un pleito a un exchange reclamando de dinero por la realización de... Pero Bitcoin solo, ¿no? O sea, la palabra Bitcoin con el logo Bitcoin solo. No, el registro es el logo de Bitcoin. No, o sea, es justo, eso no se puede. O sea, a lo que voy a decir que, por ejemplo, mi marca, Bitcoin Ambasivar, no tiene el logo de Bitcoin. O sea, mi logo es un logo diferente, exacto, que yo hice diferente al logo de Bitcoin, ¿no? O sea, eso no se puede, definitivamente. Y probablemente, que espero, que no gane ese juicio, ¿no? Porque está bien muy mal. Ah, ok. Ah, bueno. Ahí no se avisa. Pero con respecto a usar el logo de Bitcoin, ¿por ejemplo, si tú tapas camisetas para venta? Ah, no, lo puedes hacer. Ya, eso no hay. No hay ningún problema, nadie te puede hacer. ¿Hasta qué ámbito de la tienda? ¿Cómo, perdón? La marca solamente, registro de marca, registro de empresa. ¿Qué, el logo de Bitcoin? No, la palabra de Bitcoin. Cuando vimos en el tienda, en este contexto, que ya no tienes legal tienda en un país, ¿a dónde afectaría? Hasta que era ámbito legal. Ah, no, o sea, es como cuando tú imprimes una imagen de un dólar en una playera, o sea, o una imagen de un euro. Mientras no sea reproducción, por ejemplo, de un billete que quieras hacer como una falsificación, tú puedes poner una imagen así, ¿sí me explico? Porque, o sea, a lo que voy a decir que tú no puedes registrar la palabra dólar, ¿no? Como propia, porque es un legal tender. Pero tú puedes usar una imagen porque estás haciendo referencia a algo, ¿no? Entonces, igual, Bitcoin, si tú lo imprimes en una playera, a pesar de que ahora es un legal tender, tampoco caerías como en una cuestión de una disputa. O sea, no te arriesgas a una disputa porque, al final de cuentas, también es una cosa pública, pero no puedes registrar el logo de Bitcoin como tuyo. Y el logo, como ha explicado todavía perfectamente, pasa exactamente igual. Se diseñó en una era colaborativa, es liderado por un tipo, se estableció y cualquiera puede hacer lo que quiera, no sé si pagar la llave. Pueden un tubo, en una camiseta, hacer productos, lo que quieras. E incluso en España, poder registrar una empresa que tenga parte del nombre de Bitcoin, que tenga parte del nombre de Bitcoin, poder registrarlo. Pero lo que no puede registrar es el derecho de exclusión. Exacto. Exacto. Pero hay que registrar y lo digo también. Exacto. Pero puedes hacer uso del término, pero no en exclusión. Exacto. Eso es lo que te da la marca, la marca te da el derecho de utilización en exclusión. Pero eso no es lo que nos paga un royale, lo que sea en este caso, no es de todo, nadie paga royale y nadie puede renunciar a otro o requerir al uso. Exacto. Incluso hay gente, ya aprendiendo más de temas muy opcionales, que considera que presentar como marca algo que está en el dominio público, o que es el caso del negocio, va con el contrario a lo del público. Porque en el dominio público lo que pretende es que no haya restricciones de uso, de acceso a esa cosa que está en el dominio público. Y claro, el derecho de marca supone un derecho en exclusiva y por lo tanto excluir algo dentro de ese uso. Y que eso es contrario al dominio público que te dice material. No, pero sí, tal cual. Sí, sí, sí. Demasiado. Vamos a tener que hacer un invitado. Sí. Sí. El caso lo vamos a seguir porque ese caso es muy interesante. Es el que está llevando tú, la verdad que es propio para que vean. Sí, sí, sí. Es más, vente para acá, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ah, sí, es que ya lo estaba resolviendo. Ah, perfecto. Toda consulta genera honorarios. Pero yo no me acuerdo. No me acuerdo, eso es un invitado. Yo tenía una duda. Si yo quiero poner un bar que se llame dos coines en vacilar, ¿cuáles son las probabilidades? En vez de que algún día un bar es tonto, tenga que ir a tener dos coines. Pero creo que las probabilidades son tan bajas, que mejor vamos a... Mira, yo creo que ahí incluso, o sea, puedes poner... Es que es justo, es jugar como con, o sea, si tu marca incluye la palabra, más no estás como especificando que tú tienes el uso exclusivo de esa palabra, solo esa palabra con ese logo, no, o sea, no pasa nada. No tengo dos coines por secas. Lo que pasa es que es más complicado, o sea, la legislación no prohíbe registrar como marca una moneda que sea gigante. La legislación lo que lo que prohíbe es que hay dos cosas, no por una, o lo que sea contrario a lo que es público, y luego por otro lado sí que prohíbe expresamente el registro de plenas e insignias oficiales. Entonces, claro, en Europa, por ejemplo, hubo en su día varios intentos de registrar euros como marca, y la oficina agropeña de patentes y marca rechazó de esas marcas. Pero claro, no es, digamos, la legislación lo dice, no puede registrar que va a elegir agropeña, requiere un razonamiento un poco más elaborado, por decirlo así. Entonces, claro, habrá gente, hombre, si está registrado, o sea, si está declarado, o podría entender que está movido, pues bueno, eso todo el mundo va a echar a la cabeza. Pero claro, en un país como la República Centroamericana o El Salvador, pues igual hay países que dicen, mira, aquí lo que haga El Salvador, me da igual. Claro. Y no es que la tendencia. Entonces, te ves ahí, claro, hay la idea que ir a la de todas las cosas. Claro, no, pero en México en específico, en particular, es que es muy curioso porque, o sea, no, o sea, sí reconocen el hecho de que es legal tender en ese ámbito, en ese aspecto en específico. Más no es como, porque en teoría, si el legal tender en otro país, tú tendrías que reconocerlo como forma también, ¿no? Como moneda también en tu país. Ajá. Pero en ese ámbito en específico sí lo reconocen, más no lo reconocen como moneda en sí, en México. En el ámbito comercial, sí lo reconoce, pero en el ámbito financiero. Exacto, no. Y si tú tenías cualquier cantidad de registro antes de que El Salvador se le ocurriera eso, ¿tú sí eras dueña de eso? O sea, sí, pero, o sea, por ejemplo, acá les voy a contar lo que me pasó en sí. Nosotros teníamos el registro de marca como Bitcoin en Basibar y fue, o sea, fue súper sencillo, nos dijeron, sí, órale, va, ¿no? Pero porque esto fue en el año 2018. Se vence ese registro y luego entra la ley de El Salvador, ¿no? Entonces, si yo hubiera continuado, o sea, si yo hubiera vuelto a renovar ese registro, porque se me venció a un mes y al día siguiente entró en vigor. Si yo hubiera, como renovado antes de ese tiempo, de ese periodo de tiempo, yo hubiera tenido la marca tal cual como la había registrado en un inicio, Bitcoin en Basibar. Pero ahora, como ya entró en vigor esta ley, ahora solo puedo, o sea, mío registro es en Basibar, pero no puedo volver a tener ese registro de Bitcoin en Basibar. Pero te digo, o sea, es justamente jugar con la palabra, ¿no? O sea, alguien más podría ponerle en Basibar Bitcoin, ¿no? Y ahí tendríamos que entrar en una disputa de, oye, se parece mucho a tu nombre. Perdona que le hiciste, pero mira, este, yo por lo que sé, es que un registro de marca, por ejemplo, tú lo haces en un país. Vamos a poner a Salvador. Tú tienes una marca Pepe, ¿no? ¿Cómo? Estás Pepe, por decirlo. Ajá. Tú registrar Pepe en Salvador, por ejemplo, está en el ámbito de Salvador. Pero también hay un registro de tipo internacional. Claro. Si tú pagas más dinero, no sé si eso es el legal tender al que te lo pides, no, 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 sé. No. El legal tender significa que dinero de curso legal. Dinero de curso legal. El dólar es dinero, pero yo me refería solamente al aspecto comercial. Por ejemplo, a sacar el provecho a Bitcoin, por ejemplo, para poner un bar, para sacar una camiseta, para sacar un par de zapatos. A eso me refiero, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la marca, yo sé que la marca, por ejemplo, tiene registro de marca nacional y también registro de marca internacional. Inclusive, creo que abarca todos los países de España y hay otros que tienen un registro de que abarca todo el ámbito mundial. Ajá. No, no, eso es como... Sí, no, no. ¿Quién es? La normativa de marca es, precisamente, territorial. Hay esta restitución de la marca internacional que gestiona la UIPO, la UBI, pero lo que hace la UBI es canalizar, o sea, la voz de gestoría. Hay que encargarse de mandar los papeles a cada una de las oficinas locales de patentes y marcas que están agendas al convenio de Madrid. No son todas, en Sudamérica hay un montón de, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Argentina, Perú, hay un montón de que no están dentro del convenio de la parte internacional. Y luego hay algunos territorios, como por ejemplo la Unión Europea, que sí detiene una institución de la marca comunitaria que protege la marca en todos los países de la Unión Europea. Pero una marca internacional que, con un solo trámite, te proteja a nivel mundial, eso no existe. O sea, solamente en el ámbito europeo, tú luego tendrías que revisar el ámbito de la hispana y otro en cada país. En cada país, sí. Bueno, en el Mercosur, este, o como se llame, hay una especie de comunión económica entre varios países de Sudamérica. No sé si tienen algo parecido a la marca internacional, pero creo que no. Que hay que ir país por país. Sí, justo. Regresa, porque como en México, exacto, el marketing que está hablando ahora está en México, te referirás al Tratado del Norte, el Tratado Económico, que tiene Canadá, Estados Unidos y México. No, pero igual... En ese tratado no hay nada. No, no, de marca no. No, ese es el Tratado Libre Comercio, pero esa es otra cosa, no es de marca, sino... ¿Alguna otra pregunta? Respecto a marcas, yo creo que le pueden preguntar mejor a él. Y sobre todo en España. No, no, no. No, para nada, al contrario. Qué bueno que intervienes. Ya, porque... No, total. No, y yo soy todo menos abogada de registro. O sea, lo que sé es lo que me dice mi abogado, pero qué bueno que aquí tenemos a alguien así. Cambiando de tema. A ver. Me gustaría saber si los problemas con la tecnología que tenías en aceptar Bitcoin en YouTube, han probado varios sistemas de POS, ¿cuál es el Google? Sí, mira, cuando nosotros abrimos en diciembre de 2018, no existía Aligning Network, de hecho. Estaban pláticas así de, oigan, como que esto se ve interesante, ¿no? Pero lo que hacíamos era aceptar Bitcoin on-chain. Y para aceptar Bitcoin on-chain, el sistema más sencillo, no a nivel de, ¿cómo decirlo? O sea, de implementación para una persona no técnica, pero sí el más sencillo para la interacción cliente POS es BTCP y Server, ¿no? Entonces, eh... Gracias que me lo hiciste. BTCP y Server nos ha funcionado de forma magnífica desde que abrimos en 2018 hasta la fecha, ¿no? Y de hecho, eh... bueno, yo tenía un socio y de hecho él sí es programador y él fue el que hizo esta... este setup de BTCP y Server desde el inicio, ¿no? Después, de hecho, tuvimos él y yo un conflicto porque entra Aligning Network por ahí del 2019 y fuimos de los primeros negocios en aceptar Aligning Network. Pero la verdad es que las POS para Aligning Network estaban en pañales, ¿no? Entonces, de hecho, yo acepté varios pagos en Aligning que se quedaron atrapados ahí y de hecho el sistema que usábamos se llamaba SAP y que se quedó ahí congelado. O sea, los canales se saturaban, estaba mal. Y después de esto empezamos a aceptar los pagos con cartera regular y posteriormente se inventaron cosas como IBEX, por ejemplo, ¿no? Que a final de cuentas no es tal vez lo mejor si estamos hablando de descentralización, pero es muy útil para los negocios. Entonces, IBEX es lo que utilizamos actualmente para Aligning Network. Y, bueno, yo ahora he utilizado, de hecho, el BTCP Server que tiene Decentralize para uso público. Ahí sí, si ustedes justamente quieren un POS para una tienda virtual o para sus propias tiendas, Decentralize tiene un servidor de BTCP Server que está facilísimo de usar. No necesitas hacer un setup muy difícil tú mismo. Y ahora me he pasado para el de Decentralize, pero seguimos utilizando BTCP Server. ¿Y es un BTCP? Sí. No, pero no cobro nada. Yo quería preguntarte, ¿te van a dar impuestos allá? Cuando cobran con Bitcoin, ¿te lo cobran con Bitcoin, te 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 lo cobran con Bitcoin. Mira, en México hay muchos huecos legales en cuestión fiscal para Bitcoin. Hasta la fecha no hay una forma específica de declaración de impuestos para Bitcoin o para criptomonedas. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. O sea, cuando tú aceptas cash efectivo en tu negocio, el Estado y el fisco no tienen forma de saber que tú aceptaste ese dinero. Sin embargo, si tú acumulas demasiado, después, ¿qué haces con él? Entonces, lo que pasa aquí con Bitcoin en México es lo mismo. En sí, o sea, yo podría no hacer una declaración. El problema es justo cuando llega ese cambio a fiat, me van a decir de dónde salió esto. Entonces, lo que hacemos es una declaración de ingreso no especificado porque no hay forma de especificar que fue Bitcoin y se paga el impuesto sobre ese ingreso al momento en el que fue admitido. Entonces, si yo acepto Bitcoin hoy a un precio, no sé en cuánto está, 27 mil, ¿no? O sea, bueno, yo acepto 100 pesos en Bitcoin, ¿no? Yo, entonces, en mi declaración y en mi registro en caja, pongo 100 pesos en Bitcoin. Y mi contadora... ¿En Bitcoin? Sí, o sea, en mis reportes de caja, en mis cortes de caja, yo tengo dado de alta... De hecho, tengo dado de alta Bitcoin y Lightning y Transfer de Exchange. ¿Por qué? Porque, obviamente, cada uno de estos registros por separado está en un lugar diferente. De esta manera, yo, en dado caso de una citación para aclaración, yo tengo la manera de decir, ah, es que esto me entró por acá, ¿no? Y esto está acá y esto está acá. Porque, por ejemplo, la cartera que está ligada a BTCP y Server es una cartera específica. La cartera que está ligada... Más bien, el Transfer de Exchange, pues es el Transfer de Exchange. Entonces, yo ahí tengo que sacar el registro de las transacciones que se hicieron en el Exchange. Y en el caso de Lightning, como pasa a través de IBEX, entonces IBEX me manda a otra cartera también que yo tengo definida el Bitcoin que me ingresa. Esto, justamente, para mantener como una limpieza en mis registros de transacciones. Y entonces, la contadora lo que hace es decir, bueno, hubo tanto ingreso al mes, aquí te debo esto de impuestos, aquí está mi declaración, pago los impuestos. Y en dado caso de que en algún momento yo quiera hacer un cambio muy grande de Bitcoin, que hasta la fecha no ha sido así, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, suponiendo que yo quiero... En algún momento sube mucho Bitcoin y yo quiero comprar un carro. O una casa, o yo qué sé. Entonces, puedo hacer el cambio y si hay una situación de dónde salieron estos recursos, ah, bueno, mira, todo ese tiempo yo te estuve pagando impuestos de estos ingresos de Bitcoin. ¿Quieres que te aclare? Aquí están todos mis registros. Entonces, así es como está la cuestión fiscal en Bitcoin. No está como establecido en sí, pero es la forma que tenemos actualmente de evitar algún problema a futuro en cuestión fiscal. ¿Y el paus es el change que a Binance Pages o por... Imagino que Binance Pages. ¿Cómo? Por la de pago de change. Ah, evidente cosa. Imagino que será Binance Pages. De hecho, en México la mayoría de los mexicanos no usan Binance, sino Bitso. Bitso. Entonces, Bitso como tiene el servicio de transfer entre cuentas, a eso me refiero con transfer. Ah, Bitso. 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 Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. ¿Me siento aquí? ¿Me siento aquí? Ahí está. ¿Quién de los tres quiere el millón? Ahora estoy aquí ya, Ana. Estoy aquí ya, Ana. ¿Qué? Bueno, gracias por invitarnos. Mi nombre es Javier Bastardo. Yo estoy... Ah, bueno. A declamar. Estoy haciendo cosas relacionadas con Bitcoin desde 2017. No me voy a poner frente a ustedes aquí, perdón. Comencé escribiendo noticias en Criptonoticias. Luego también trabajé en Cointelegraph en español. Ahorita escribo como hobby... ¿Tengo que echar más por acá? Ok. Escribo como hobby en Forbes, o sea, como contributor ahí, igual en Forbes Cripto. Pero mi trabajo, mi trabajo. Trabajo como PR y marketing manager de Tether. Yo sé que no les gusta mucho, pero bueno. Y soy el embajador Bitcoin para la TAM de Bitfinex. Entonces, realmente ha cambiado bastante lo que yo decía originalmente, que era solamente crear contenido escrito a lo que estoy haciendo ahorita, que es como tratar de unir, digamos, estas empresas que han despegado tanto con el propio crecimiento de Bitcoin a la comunidad que todavía nos ve con recelo, como si estuviésemos como... ¿Qué han pensado? Bueno, pero no somos así tan malos. Nada, quería agradecer a Decentralize porque se lanzó tremenda conferencia. Realmente yo tenía rato que no había una conferencia que me provocaba estar escuchando los paneles, ¿no? O sea, como que llega un punto en donde ya yo sé lo que vas a decir de Bitcoin. Sí, es de Centralize, abiertos, globales, arrochísimos, yo también lo sé. Pero esta idea de atraer gente que no está tan de acuerdo con Bitcoin o que de repente ni siquiera le interesa, sino que va por polemizar, también es interesante porque nos da pie a nosotros para afilar nuestros propios argumentos, ¿no? Como para darnos cuenta que así como hay gente que no le interesa, pero igual va y se sienta y conversa, habrá gente en espacios de poder a la que no le interese y quiere ir en contra de Bitcoin. Y nosotros sabemos cómo responder y sabemos cómo defenderlo. Ahorita está súper tranquilo, podemos reunirnos en Meetups y hacer conferencias y todo esto súper bonito, pero estos no son tiempos que van a ser siempre así, ¿sabes? Es como que la CBDC que conversábamos el sábado no es algo que, ay, viene por ahí y tal, no, ya está sucediendo, ya hay varios proyectos en desarrollo, ya está la idea de más control a ese nivel, sobre todo inspirado en Bitcoin. Bitcoin nació como una red pequeñita que se ha ido descentralizando lo que es hoy y este efecto espejo que generó esta idea de la CBDC, pues lo que trae es absolutamente el contrario. Algo en donde solamente puedas caminar por un camino ya prediseñado, solamente puedas utilizar tu dinero de una específica manera y terminas volviéndote un cliente del Estado. Ya lo somos. No es como que no nos estuviésemos viviendo esa realidad ya, pero pensar que siempre vamos a poder tener estos espacios así, y vamos a poder criticar abiertamente al Estado y seguir dándole con una daga de Bitcoin al cuello, creo que es inocente, ¿no? Ahorita aprovechar que se puede hacer, aprovechar de venir, conocer las historias de otras personas, pero es que el escenario de la digitalización de las cosas no es solo color de rosa, ¿sabes? No es como nosotros sabemos que está esta oportunidad de alcanzar un futuro hasta mejor con Bitcoin, pero del otro lado también están tratando de empujar más control, más vigilancia, entonces me parece importante poder tener estos espacios. De nuevo, gracias de Centrales por la invitación, también acá al Meetup. Y yo realmente, nada, como les digo, empecé estos trabajos con Tether y Bitfinex hace relativamente poco. La idea es conectar con la comunidad, yo creo que en parte por eso me llevan a mí, ¿no? Como un maximalista tóxico, recalcitrante, ahora con corbata, entonces uno dice, bueno, al final, a mí ellos no me han pedido que cambie mi línea editorial o que hable como si USDT es lo mejor del mundo o Bitfinex es el mejor exchange, nunca me han pedido eso y por eso también me sumé allí, entonces de todas maneras, si les interesa, si quieren conocer más de la empresa, se pueden acercar, podemos conversar luego, si quieren hacer alguna actividad en conjunto porque al final yo estoy en Latinoamérica pero compartimos el idioma, ¿no? Hispanoamérica también es una región bastante conocida. La comunidad que hay acá en España yo creo que nos lleva una diferencia sideral en cuanto a preparación técnica, en cuanto a la preocupación por la privacidad y sería muy interesante poder tender puentes. Yo no digo que lo tenemos que hacer con empresas, no hace falta, pero si las empresas están allí para poner una mano, pudiese ser interesante también y nada, Epana ha sido bastante como aleccionador, vamos a decirlo de una manera, poder viajar por distintas partes de Europa en donde realmente no hay interés en Bitcoin y llegar aquí a este oasis de Bitcoiners tóxicos que escuchan blockchain y se ríen, ¿sabes? es como conseguir a nuestra gente de nuevo. Y, o sea, es lamentable en cierto modo ver que... Yo vengo de Latinoamérica, vengo de Venezuela que está peor que todos los demás países de Latinoamérica, pero es un poco alarmante y todo ver la pasividad de la sociedad en Europa, no digo específicamente en España, sino hemos visto, he estado viajando por distintos países y es como el mismo síntoma. Está muy tranquilo, es súper apacible, todo es muy bonito, el sistema está perfecto, las desavenencias que puedas tener no te incomodan tanto como para motivarte a la acción, como para decir, quiero salirme de esto, pero, de nuevo, la importancia de estos espacios es para recordar que no está tan color de rosa la cosa en general en el mundo, no está tan color de rosa el sistema acá porque cada vez hay más control, o sea, esa pasividad hasta cierto modo, ¿sabes? hace que cada vez estos espacios sean más reducidos, pero la importancia de mantenerlos destaca cada vez más, ¿sabes? porque acá podemos hablar abiertamente de ciertas cosas que probablemente serían problemáticos en otros lugares como comentar directamente la importancia de tener algo como Bitcoin así tan accesible para cualquiera de nosotros y lo importante es mantenerse haciéndolo allí, ¿no? porque, como les digo, vengo paseando por distintos lugares y realmente a nadie le interesa esta idea que paga solamente con la tarjeta o nadie le interesa recibir cash, ¿sabes? como ciertas cositas que uno dice, bueno, pero es normal, se está digitalizando todo, claro, se está digitalizando hasta que llega un momento en donde solo vas a poder gastar tu dinero en un cierto periodo de tiempo porque si no se te va a vencer, no vas a poder ahorrar, no vas a poder pensar a largo plazo, te vas a tener que moldar para siempre el sistema del que estás viviendo. en Latinoamérica nosotros estamos sobre todo atacados por la inflación y como les digo, no es tan organizado la Unión Europea me imagino que tiene sus puntos flacos y se le criticará bastante pero amalgama en cierto modo un orden que hay en toda la región que en Latinoamérica no existe y además estamos súper atacados por la inflación entonces la realidad es totalmente distinta y el que utiliza Bitcoin allá no está preocupado por el ámbito técnico probablemente no le interesa mucho la privacidad ni siquiera la filosofía de Bitcoin sino que bueno es una opción allí para salirse de ese desastre en el que está viviendo pero ese desastre que está allá también probablemente llega acá porque el desastre es causado por el sistema fiat no por el Bolívar o no específicamente por el peso sino que ese sistema en el que todos vivimos acá mucho mejor mucho más estable igual de viernes siempre en desastre entonces bueno si tienen alguna pregunta feliz de contestarle y si tienen alguna pregunta de El Salvador también yo creo que que vosotros así sois precursores de lo que va a pasar en Europa soy catastrofista entonces ¿tú recuerdas en tu país esta situación la situación que está viviendo ahora en Europa la recuerdas el equivalente en tu país bueno la gente decía bueno no pasa nada así al final esto y cómo se puede grabar o sea de alguna forma nos puede llegar una lección de lo que puede pasar aquí claro en Venezuela la hiperinflación fue como muy veloz pero antes de que se volviera así un desastre de un chispazo había una etapa en donde subían los precios pero todos decían igual alcanza bueno estoy pagando el doble en comida pero todavía me quedo un poquito en el bolsillo subió la electricidad subió el gas pero todavía me alcanza luego ya el Bolívar se degradó mucho y hubo como una especie de paso hacia el dólar en donde la gente que accedía a dólares porque la demanda es una moneda dura vivía muy tranquila con 20 dólares como puedo hacer desastre con 20 dólares lo que sea puedo pegarme una rumba de 5 días con 20 dólares lo que quiere decir que los bienes reales de la economía real del país se habían ido al de precio absoluto como que realmente la vida no importa sino la moneda dura cuando el proceso de dolarización se hace mucho más duro 2019 que los precios no solo se normalizan sino que ya los 20 dólares ahora tienes que utilizar 100 o sea que inclusive a nivel del dólar el problema de la hiperinflación también se traduce a la relación del dólar con los bienes de la economía ahí todo el mundo dijo pero y ya va y qué pasó aquí si estábamos tranquilos hace nada hace dos años estaba todo tan bien y ahora no me alcanza el segundo grupo el que había ahorrado los dólares ya empezaba a ser atacada exactamente entonces llega un punto en donde ni siquiera el que busca los refugios duros más tradicionales realmente está cuidado de ese proceso de hiperinflación no o sea no me aventuraría decir que va a venir una hiperinflación al euro pero el debilitamiento de una moneda dura como esa no se reconoce tan fácil porque claro nosotros tenemos una moneda muy mala pero igual llega un punto en donde hasta nuestra moneda dura que era el dólar también comenzó a sufrir entonces yo diría que ese proceso de estamos bien ahora me cuesta un poco más pero estoy tranquilo y luego ya sencillamente los precios hasta en monedas duras se quintuplicaron es algo que va pasando progresivamente yo diría por lo que he escuchado porque no puedo lanzar una conclusión así de una vez pero por lo que he escuchado que si ha ido aumentando el costo de la vida y dices bueno no todavía estoy tranquilo estamos en esa primera etapa en donde de repente el cambio no es tan abrupto aunque si hicieras comparativa con dos años atrás quizás te darías cuenta que si ha sido abrupto pero como todavía no incomoda no hay que tomar acción como bueno igual estoy gastando 100 euros más al mes que son 100 euros no importa el mes que viene yo me resuelvo ahí consigo 200 y no sé qué y cuando consigues los 200 ya no son 100 no a mes tienes que ocupar 120 y así sabes como son procesos que no te das cuenta hasta que ya es inevitable que vas al al anaquel y consigues precios que no te explicas entonces diría que puede estar aproximándose esa primera etapa en donde cada vez es más caro cada vez es más costoso la vida en sí pero sabes como estamos tranquilos todavía yo quiero hacer una pregunta pero un poco puntual mira para hacer un poco de etnología una persona está bien de salud no se preocupa por su salud entonces te amaneces como lo que quieras pero cuando una persona ya está enferma recién comienza a preocuparse por su salud eso es lo que pasa en Europa con Bitcoin en el caso por ejemplo de Latinoamérica nosotros tuvimos la necesidad de poder adoptar ciertos mecanismos para poder escapar del sistema porque pues la misma política el problema es que nos empujaba hacia eso ¿tú qué le dirías a uno europeo que está feliz que está contento ¿qué le dirías tú para que adopte por ejemplo Bitcoin en relación con en relación con la CDC a lo que se viene ¿tú qué le dirías? ¿cuál sería tu principal discurso en un minuto? es que esa es la cosa vamos a dar por sentado que sí me interesaría convencer a alguien porque originalmente ya hoy por hoy no como que yo no pierdo el tiempo con nadie si tú dices que no es no ya está listo pero vamos a ponernos en el escenario que sí el desastre de Venezuela como había dicho antes no depende muchísima parte depende del régimen pero no es exclusivamente culpa del poder político es que el sistema en el que vivimos a nivel económico donde depende de que un grupito decida cuáles son las políticas económicas correctas para el desarrollo de la sociedad no funciona porque al final no solamente no no les interesa no solo que no les interesa sino que muchas veces son incapaces de alcanzar esas metas que se proponen la inflación del ¿muchas? todo el tiempo vamos a decir el banco central europeo diciendo que va a alcanzar un target de inflación que lo pueden alcanzar es realizable verdaderamente tienen los mecanismos para presionar el mercado interno hasta eso no mucho eso no es exclusivo de la economía de la región europea ni como decía exclusivo de Latinoamérica es que funciona de una manera en donde delegas tanto de la economía delegas tanto del poder actuar etcétera etcétera que terminas dependiendo de que un grupito pequeñito tome las decisiones correctas para conseguir X cosas y eso se repite en Venezuela en Colombia en Argentina y en Europa también hoy quizás uno no se da cuenta porque la agenda política está en otros lugares está en el feminismo está en el igualitarismo y el ámbito financiero como que se deja de lado pero ese dejarse de lado igual sigue sucediendo o sea se sigue degradando la economía y se va a seguir degradando la economía independientemente de que uno tome conciencia o tome acción para sanar eso como independientemente de lo que hagas se va a seguir devaluando el par euro dólar no pasa nada no es como muy descabellado pensarlo es difícil convencer a alguien de eso sobre todo poniendo como contra ejemplo Venezuela porque van a decir no pero es que eso es allá en Venezuela y esos carajos allá están locos nosotros acá somos Europa y somos los que somos somos Europa entonces es difícil es difícil poder convencer a alguien que está muy cómodo con la situación en la que se encuentra o sea es como hermano párate estás cómodo pero párate y vente por acá caminando con nosotros hermano yo estoy aquí tranquilazo comodito es difícil y por eso no somos tantos esto es para que estuviesen 300 personas aquí y todo el mundo convencido porque hay suficientes cosas en el ambiente y en la economía y en la realidad europea que te dan para que estuvieses molesto y estuvieses buscando soluciones pero no a todo el mundo le interesa estás tranquilazo bueno está más caro todo pero falta tiempo la sensación que tengo es que la gente no tiene tiempo de plantearse una alternativa eso es el mayor conflicto que me da yo no creo que sea pero es que si no nos queda bien ahora ¿eh? sí, sí vale ¿qué consecuencias tendría por ejemplo yo otra persona a cambiar de euro a Bitcoin o sea ¿qué consecuencias para ti o en general? en general quien toma esa decisión hay lo que está la gente la volatilidad que tienes que estar ¿y cómo se hace? tienes que estar como consciente que estás entrando a un activo que por el momento en donde está puede ser que suba mucho de precio y a todo el mundo le gusta o puede ser que baje mucho de precio y ahí todo el mundo llora y esto es una estafa y son los nuevos tulipanos entonces lo primero es tomar en cuenta la volatilidad yo nunca le recomendaría a alguien que diera el salto de una vez de su moneda así sea el bolívar así suena descabellado no le daría la recomendación de salir de una vez a Bitcoin porque es difícil entender la volatilidad es difícil pensar que al final ninguna moneda es estable no hay una relación uno a uno en ninguna cosa o sea el valor de las cosas fluctúa la relación que tienen los humanos con las cosas no es igual y esa relación uno a uno de las monedas es como ilusoria pero siendo ilusoria y todo pues estamos muy acostumbrados a ello y ver perder si de repente hoy tú dijeras bueno voy a cambiar todo mi dinero a Bitcoin y ver perder 5% de ese valor es significativo o sea no creo que pudiese ser así como que no me interesa perdí 5% pero pensaría que pudiese ser más bien de una forma progresiva que tú dices entiendo los problemas que tiene la economía europea entiendo los propios problemas que tiene para mí ahorrar en la moneda en la economía europea y poco a poco voy cambiando mi ahorro de largo plazo a Bitcoin poco a poco voy saliéndome de depender exclusivamente de adquirir bienes y servicios con euros sino puedes comprar cosas con tarjetas de regalo y Bitcoin y hay felicidad bueno estamos listos mi nombre es Luis Esparragosa soy comunicador social periodista ya especializado en Bitcoin desde hace casi unos 8 años comencé en Criptonoticias.com ahora escribo en BIN Cripto en español siendo de alguna forma poniendo la resistencia a Bitcoin allí en los medios de comunicación porque la verdad es que estos temas técnicos y todo eso que nos apasiona mucho aquí digamos que no vende tanto desde el punto de vista de un medio de comunicación social nací en Venezuela y ahora digamos por causa de Bitcoin estoy viviendo en El Salvador prestando mi ayuda a los proyectos y a las compañías que están trabajando allá en la creación de productos servicios basados en Bitcoin y la adopción y la educación les doy soporte con las redes sociales con la fotografía las relaciones con los medios todo eso y bueno aquí gracias a la oportunidad de Descentra que me trajo para acá para la conferencia estuve haciendo las redes sociales de la conferencia espero que les haya dado una buena cobertura allí con todo lo que se hizo en Twitter y en Instagram y bueno un pequeño grano de arena a lo último ya de este camino tan largo que empezó Descentra hace más de dos años ya con esta segunda edición y bueno todo el trabajo de equipo guerrilla o sea ángel que no lo veo por acá y bueno tantos que quizás viven afuera de Madrid y se trasladaron para ser voluntarios en el evento y de verdad fue inspirador verlos trabajar y ser parte del equipo de Watch Out Bitcoin esta es mi primera vez en Europa y por supuesto también veo pienso mucho en los contrastes de Europa con Latinoamérica y cómo se usa Bitcoin allá cómo se usa aquí lo comentaba un poco en una de nuestras charlas de que yo que he tenido oportunidad de ir a distintas conferencias en Suramérica Norteamérica Centroamérica y ahora Europa el caso de uso de Bitcoin que cada quien ve es diferente se puede hablar mucho de eso pues obviamente desde la experiencia de nuestros países y particularmente en España yo que hago como periodismo un poco más orientado hacia la parte técnica de Bitcoin siempre he visto como con mucha admiración a todos a Lunaticoin a Arca a Decentra que también creo que estuvimos en la librería de Satoshi cuando hice aquel curso de Mastering en Bitcoin o sea una labor tremenda que bueno en Latinoamérica obviamente estamos pensando en la hiperinflación en cómo salir del día a día y se ve Bitcoin y las criptomonedas más como un fenómeno o una herramienta quizás para hacerse rico rápido o algo así o en el peor de los casos como algo fuera de este mundo algo que no entendemos pero a mí por ejemplo El Salvador me ha enseñado también a no quizás no tratar de convencer a la fuerza a la gente porque ya de por sí declararon esta tecnología moneda de curso legal yo no pensé que eso se fuera a realizar tan rápido en un país en ningún lugar del mundo pero de repente por decreto ya se supone que un país entero de 8 millones si no me equivoco de habitantes debería utilizar Bitcoin pero no es la realidad pues hay muchos episodios y anécdotas quizás graciosas con ese roce que genera que alguien vaya a querer pagar con Bitcoin en un lugar donde no lo aceptan o donde ni siquiera hay electricidad para usar un teléfono y todo es el efectivo es el dólar en El Salvador ocurre un poco que y creo que otros países dolarizados Ecuador también yo estuve un tiempo en Ecuador son países dolarizados y cuesta aún estando dentro de la región latinoamericana cuesta entender los efectos de la inflación y el sistema fiat y toda esta estrategia de El Salvador de adoptar Bitcoin me parece como la preparación para ese momento en el que un gobierno como el de El Salvador o hablemos de un país tenga que salir de digamos de las garras del sistema fiat su moneda de curso legal es el dólar también y básicamente tienes una economía dependiendo de las decisiones de otro país y ciertamente el panorama es preocupante aún más para nuestros países porque si Estados Unidos teóricamente como imperio está en decaída que le va a tocar a los países que usan la moneda de Estados Unidos entonces la pregunta es de qué manera podemos no generar no solo generar riqueza sino asegurarla su valor quizás con algún activo y pensando que esto pudiera ser como un oro digital y un activo de reserva mientras se descubre todo esto que hay pero bueno para mí es una aventura como les dije primera vez acá en Europa muchos colegas y espero seguir aprendiendo de todos yo estoy a la orden acá para cualquier pregunta sobre Venezuela El Salvador o cualquier feedback con cosas de Bitcoin aquí estamos gracias la invitación la invitación tu amigo tu amigo que te encontraste acá ah bueno sí claro estamos estamos en la en la sala de control donde se está haciendo la transmisión en vivo que felicidades por eso no se esperó eso este y uno de los técnicos de audio de los audiovisuales allí de toda la sala estudió conmigo en la universidad en Venezuela entonces me lo conseguí así como sin saberlo teníamos más de 8 años sin vernos y bueno ya marico párate marico me lo dijo en mi idioma pero sí sí ha sido ha sido muy bonito ese es uno de los reencuentros y bueno tengo más amigos en Madrid también que ya ya espero sacar tiempo para verlos me voy a quedar bastante este tengo los planes de ir a Suiza también a Lugano y posiblemente Italia porque bueno modestia aparte gané como un concurso de fotografía y tengo una exposición por allá entonces bueno voy a tratar de que este impulso de la Watch Out Bitcoin me lleve ya a otras fronteras también y y seguir creciendo y ustedes también este alguna otra pregunta como les dije del Salvador Javi lo decía y yo creo que también es uno de mis objetivos tender puentes entre España y El Salvador también no tenemos muchos amigos de España por allá solo norteamericanos y ya hasta a veces se nos olvida hablar español porque estamos en un entorno así que puro inglés pero de verdad España eso me llama mucho la atención sí tienen que ir a El Salvador a visitarlo también creo yo que es algo para que vean toda la movida bitcoiner que hay allá sí oye en El Salvador ¿qué porcentaje de 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 ¿qué porcentaje tiene del mercado de El Salvador de Bitcoin? pero mercado de pagos porque no o sea ¿en qué monedero sucede? yo sé que alguien tiene una fin de abrir la XIV pero ¿hay alguna otra que se utilice de manera habitual? sí mire es una una amalgama de cosas obviamente ¿la segunda por ejemplo? Blink se pudiera decir que es Blink Wallet o Satoshi son carteras obviamente de custodia pero ¿y las transacciones qué porcentaje son en Lightning y qué porcentaje son en Bitcoin? no esos datos sí no los tengo realmente porque pertenecerían a Chivo o algo así y también por ejemplo para ver los de otras carteras tendrías que hacer un análisis claro geográfico a ver de dónde salen esas transacciones de Bitcoin no sé pero esos datos no los manejo pero ¿qué porcentaje de transacciones en Lightning se hace sobre bueno lo que te puedo decir es que mira como siempre a ver las transacciones onchain se utilizan más que todo para cerrar canales de Lightning asentar fondos definitivamente pero en El Salvador es muy importante Lightning porque si tú declaraste una moneda como de curso legal esperas que la gente pueda hacer pagos rápido y este viejo problema que se hablaba antes de Lightning Network de que bueno Bitcoin no sirve porque para pagar un café tengo que esperar la confirmación de bloque 10 minutos en el mejor de los casos si las tarifas están altas son 20 o 2 horas más y la comisión entonces onchain no se usa mucho en el día a día para al momento de pagar con Bitcoin en El Salvador Lightning principalmente ¿sí? Pues sí yo muy de acuerdo contigo en lo de apoyar a El Salvador además creo que bueno una broma que es así como los musulmanes tienen la obligación moral religiosa de una vez en la vida ir a la meta si es como la tierra santa de Bitcoin adelante Sí, sí, sí precisamente al hilo de lo que acaba de comentar el compañero bueno también era porque nos hablases un poco si realmente la sensación que se tiene aquí de que ha pegado un hueco el tema de la seguridad ciudadana con las medidas tomadas por el presidente y cómo ha cambiado eso aunque aquí ya hay gente desde mi punto de vista muy desinformada que hablan como que Bukele es un dictador tremendo que está allí suprimiendo todas las libertades pero bueno para yo mi pareja es hondureña y sé cómo es el tema porque Honduras ha pasado yo estoy en una situación similar a la que estaba solo adelante pero bueno quería yo estaba visitando Honduras que es otra realidad ahora mismo supongo son parecidas en ese sentido creo yo ¿cómo es? o sea ¿cómo es? ¿hay plena seguridad para salir? hay mucho turismo no solo internacional sino interno sino interno también yo creo que todas estas medidas han permitido que los salvadoreños puedan conocer su país también porque antes ni siquiera los salvadoreños podían viajar dentro del país por las mismas características de estos criminales que son territoriales entonces básicamente controlaban el territorio y decidían quién entraba y quién salía entonces ni siquiera los salvadoreños podían hacer eso ahora sí yo siento un clima bien positivo de seguridad y lo he podido notar en mi tiempo que estaba allá yo llegué en 2021 antes del inicio del régimen de sección y en ese transcurso conviviendo todo este año he notado los cambios o sea yo en 2021 no me acostumbró no me gustaba mucho salir por la calle a inventar o a tratar de conocer pero hoy en día sí es algo que no se vuelve aburrido para los los periodistas amarillistas que quieren que pase algo quieren que maten a alguien quieren que para decir ay mira pero no es raro que pasen cosas así de violencia ya últimamente en El Salvador y se lo dije lo dije en la charla son condiciones mínimas para poder desarrollarte no nada más bitcoin es como un acuerdo un contrato social si se quiere que todos necesitamos y me parece que ha funcionado siempre hay que tener cuidado pero sí en Caracas no se puede en Caracas no sé si se puede pero cuando yo me vine a las seis y media era toque de que en absoluto no podía hacer nada claro y si te llega el lunes sí sí son rutinas diferentes aquí en España se sale mucho de noche anochece más tarde pero allá se puede salir de noche también llegar a tu casa tranquilo no hay ningún tipo de eventualidad en el camino si agarras un viaje largo por carretera de noche exacto al Uber exacto no le hagas no le hagas sí pero no fíjate mencionas a Venezuela nosotros venimos de un umbral de inseguridad que sabes la tolerancia a la inseguridad la tienes por acá ya estás acostumbrado no, allí en el Salvador yo vivo bastante tranquilo realmente no sin novedades este bueno nada gracias por escucharme y por recibirme aplausos viene la parte más graciosa no, tranquilo quiero un abrazo un whisky un whisky ay, yo no qué tal este es el formato más hermoso que me han invitado en toda mi vida de pararse así frente a tantos bitcoiners de hecho tengo que aprovechar parece como un grupo de autoayuda que me digan hola Andrés después que yo le diga hola soy BTC Andrés soy un bitcoin tóxico maximalista y pues mi historia es un poquito más corta siempre pasa yo no esperaba que me invitaran a pararme ni quedar de último después de tantas historias mujeres tan inteligentes tan hermosas media hora hablando yo dije wow no estaba preparado para eso gracias lo de mujeres es aquí y bueno y realmente mi historia con bitcoin empieza en noviembre 2011 cuando encontré esto de Silk Road estaba en la computadora y de ahí mi background yo siempre fui anónimo me gustaba dármelas de hacker pero para entrar en Silk Road era solo para el que no sepa bajarse de Tor y entrar en una página no había que ser tan hacker siempre siempre estudié sistemas estudié derecho estudié toda cosa en esta vida hasta que me encontré con esta cosa rara de bitcoin y desde entonces desde noviembre del 2011 lo primero que hice con fines educativos fue hacer ciertas compras en Silk Road para lo si si para ver cómo era el delivery en Colombia lo segundo que les puedo contar es que mi primera impresión la gente debe pensar que uff cómo es seguramente entendió bitcoin el primer día mi impresión fue le pedí a un amigo en Estados Unidos en Colombia Venezuela y otros países era como un poco difícil hablar y conseguir bitcoin pero un amigo si le rompí el cochinito le di todos mis ahorros 100 dólares y de repente yo tenía 100 dólares en bitcoin en Silk Road que eso puede ser muchos bitcoin entonces lo primero que hice fue hacer algunas compras y le dije papá mira mira siempre hablo con mi papá y le digo hay una página web difícil de tumbar muy difícil por aquello del onion etcétera y tienen un montón de cosas solo ven a ver las fotos de ciertos químicos que vendían ahí y le dije mira papá y luego a la derecha decía bitcoin cuando yo pongo 100 dólares y la cantidad de bitcoin lo primero que pasó al otro día fue increíble había como que más dólares en bitcoin yo no entendía que estaba pasando lo segundo que pasó fue lo que cambiaría mi vida para siempre que era que tenía menos de 100 dólares o sea era volátil ya yo dije oiga esto esto no sirve esa fue mi primera frase con bitcoin para que crea que uno sabe todo mi primera frase fue esto no sirve entonces lo siguiente que sucedió fue bueno cerraron si ro quién sabe cuántos bitcoins se perdieron pero quién cuenta 101 bitcoins quién los cuenta y de ahí en adelante pues pasé muchísimas cosas hay mucha gente que dice uff lo bueno de entrar primero a bitcoin no 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 o sea eso es tan equivocadísimo lo primero que vas a tener varios problemas por ejemplo vas a pasar desde namecoin hasta todas las chipcoins vas a creer en cripto token blockchain la blockchain para los inmuebles la blockchain o sea absolutamente todo es lo malo de empezar desde desde el primer día porque pasa si hasta namecoin era como que vamos a descentralizar los dns un montón de cosas y la parte de 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 política social económica criptográfica de bitcoin es muy difícil de entender la bitcoin es muy difícil de entender porque son muchas muchas cosas que debes entender entonces me acuerdo de la frase de tom base que decía así ojalá hubiera entrado en el 2016 como tom base decir mentira porque hubieras dejado un video en video digital alguna cheat coineada o hubieras dejado no mentira se salvaron todos aquellos que entran en 2020 les fue en contraprestación mejor que uno que otro y lo segundo es que si compraba siempre te dicen yo tenía un amigo en el 2008 siempre te dicen 2007 que me habló de bitcoin y si hubiera comprado a un centavo y yo siempre te respondo si hubieras comprado un centavo hubieras vendido en 50 dólares y te hubieras creído el mejor trader del mundo el mejor del universo y así y además entender bitcoin y haberles hecho jodel por eso es que hay tantas pocas personas o tan pocas personas con que se yo 100 mil bitcoin porque es que era imposible era yo regalaba bitcoin yo regalaba muchísimo bitcoin yo salía calentaba el carro y estaba el vecino al lado y yo has escuchado la palabra del señor bitcoin y para mí era un caramelo digital para mí era había que regalarlo era solo para mostrarle por ejemplo no recuerdo qué año salió aquella wallet que me permitía hacerlo con el celular tal vez antes de 2013 ya venía blockchain.info entonces yo lo único que quería era que mi ex socio mi vecino escuchara una especie de pip para decirle esto es increíble y al vecino le explicaba igual que como la primera vez que lo vi en Silk Road con mi papá le dije mira papá esto está increíble como para mandar de aquí a China yo siempre hacía los ejemplos con China envías bitcoin a China pero a donde llegue el bitcoin a China a donde sea tú cambias rápidamente a fiat porque es que es muy volátil pero como medio de intercambio ya tenía algunas frasecitas ya me había aprendido medium of exchange había averiguado y lo que le decía a mis amigos o a mi papá era lo que decía wikipedia yo me aprendí yo me acuerdo yo me acuerdo que apareció bitcoin no había más nada donde buscar y entonces fui a wikipedia y decía es una red peer to peer descentral pero cada palabra no la entendía yo podía decirte la frase me acuerdo que en una de esas le expliqué a mi vieja tengo ese propio meme que yo estoy a la una de la mañana en la casa y mi vieja me dice ¿qué estás haciendo? ¿estás bien? y yo estoy minando una criptodivisa basada en el meme de un perro japonés y ella me dijo en español se entendió claramente pero no tengo ni idea de qué acabas de decir entonces no sé ¿es legal? me dijo y yo todas esas palabras que acabas de decir es legal entonces bueno de ahí en adelante hasta el 2016 tuve algunos problemas por haberme la dado de hacker y dije yo creo que en este momento de mi vida voy a hacer algo muy extraño que nunca más he hecho que salir del anonimato agarré un celular y dije pues si ya hice esto y tal vez me fue así no tengo nada que perder puse la cámara me acuerdo que empecé a caminar en la calle y hablar de qué y dije pues esto me libera a mí mucho YouTube y tengo hoy en día hasta TikTok así que sorry lo siento tengo TikTok y agarré y me empecé a grabar y empecé a explicar sobre Bitcoin diciendo que yo sabía lo que estaba diciendo con lo que mi experiencia lo que yo lo que quería era que la gente supiera en qué me había ido bien en qué me había ido mal y para y casi todos los videos eran en qué me había ido mal entonces agarré y dije ya no hay vuelta atrás voy a poner una cámara voy a hablar de Bitcoin y ahí quedó desde el primer día entonces para el que no me conozca soy YouTuber TikToker perdón y Twitter ahora interactúo mucho en Twitter también disculpen si he peleado con alguien porque por lo general X o Twitter es para pelear y que pongo para el que no me conozca o sea es pelea porque hoy en día solo me dedico a veo a las 2 de la mañana veo a alguien equivocado en internet obviamente como el meme y lo que le digo no es la blockchain es el residuo no deseado del hermoso acto de enviar Bitcoin es Bitcoin no cripto y así un millón de cosas todas tóxicas así como me presenté al principio entonces básicamente ese es el pequeño resumen que no me esperaba tener que compartir hoy y sí me encanta me encanta increíble o sea yo pensé que no iba a estar aquí pero primero muerto o sea yo le dije a Lorena o sea tenemos que cruzar el charco e ir a Google Bitcoin entonces estoy muy agradecido por eso por eso también que me hayan invitado y mostrarles un pedacito de mi historia no sé si hay una pregunta con respecto con respecto a Bitcoin no preguntes sobre TikTok por favor bueno yo imagino preguntar a una declaración porque yo lo he seguido en Twitter y me he de decir que tú que tú que tú eres que el Twitter es como una enorme cerrona porque pones unos hilos tan interminables tan interminables eso no hay manera me encanta ah gracias gracias sí sí wow alguna pregunta tóxica yo voy a preguntar después de tantos años de todas las palabras que me entendías ¿cuántas ciencias? wow casi ninguna también no sé qué acabo de decir hace un minuto no pues me gusta esto me gusta esto esa pregunta porque me gusta cuando pasa algo me gusta ser el primero y el que más sabe de eso entonces yo no tenía estas canas al empezar pero me encanta me encanta que cuando pasa algo o sea ayer mismo o creo que fue hoy acabo de salir el Beat VM Beat Virtual Machine y tengo que llegar a a a leerme absolutamente todo y para tratar de engañar a la gente con propiedad y hablar sin entender nada tengo que llegar a aprenderme como el primer día no he cambiado nada como Wikipedia pero igual me mata a mí me fascina eso entonces mi mi background de de todo lo que he hecho es como llegar a ser el primero a entenderlo absolutamente todo y tener la cabeza siempre y hablar de Bitcoin desde el 2011 a mí me conocían en todas las barbecue parrillas basadas porque era el tipo que llegaba Bitcoin 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 y hasta que no me bebía el whisky me caía al piso seguía todavía Bitcoin Bitcoin me decían no te van a invitar más eres eres la gloria en las fiestas no, no lo era era el tipo que te decía Bitcoin me acuerdo en una barra en el 2012 ¿qué haces tú? Bitcoin Bitcoin o sea Bitcoin Bitcoin y me ha servido mucho también la gente piensa que debe tener como mínimo un millón de Bitcoin y lo que pasa es que esa es otra cosa mala de empezar siempre siempre gastas Bitcoin entonces siempre te vas a acordar del reloj que compraste por 10 Bitcoin o lo que tenías que comprar por Bitcoin y todo Bitcoin en una de esas un familiar se enfermó y fue todo el Bitcoin del mundo por lo cual estoy agradecido porque tiene muy buena liquidez había que vender un apartamento se vendió como un año pero los Bitcoins si se podían poner rapidísimo pero justo el mercado te enseña si tienes un problema con alguien y tienes que vender Bitcoin vas a vender en el piso siempre eso nunca te va a dar la oportunidad de vender 69 mil 323 no, nunca eso nunca va a pasar la pregunta es así mamá sí, sí nada me la tatué aquí también yo tengo una pregunta ¿cómo te sientes ahora de haber salido del anonimato? no sé eso sí hay algo que extrañas del anonimato sí 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 si te soy muy muy sincero si pudiera es extraña esa pregunta no sé qué pasaría no sé cómo se ven las cosas en el futuro tal vez en retrospectiva sí te puedo responder si pudiera no haber salido del anonimato y vivir la vida que llevaba y no haber tenido problemas familiares salud un millón de cosas creo que me hubiera quedado en el anonimato creo que 100% seguro esa respuesta estaría súper anónimo haciendo lo que hacía siempre tal vez si pudiera vivir la vida que llevas ahora vivirías en anonimato sí 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 es extraño pero sí pero la vida es una cosa tan increíble o sea no lo no sé es que tampoco los hubiera conocido usted o a Lorena pero 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 estéticamente como que bueno sería sería así en blanco quisiéramos irnos a negra sí sí bueno sea lo que sea que eso signifique yo no me quiero ir con el negro pero pero sí ya te entendí yo no conocí a Arca ¿ah sí? ah caramba y a Alfred no lo conocía de cara fue esta Alfred muchos años hablando es como que sí creo que creo que hay un valor muy muy importante en el anonimato de hecho fue Lorena la que me dijo yo tengo a veces me dicen mira a ver Bitcoin regulaciones y si Bitcoin es lo que decimos que es no hace falta que digamos que es Bitcoin es lo que es que es como el dinero duro y los gobiernos tienen la hegemonía del control del dinero o sea el dólar el gobierno de los Estados Unidos la Federal Reserve el Banco Central de los Estados Unidos si el dinero es lo que decimos que es por vía de consecuencia dado muchísimo muchísimo tiempo que hay regulaciones debería ser baneado o sea si yo tengo la hegemonía del dinero y tú tienes una cosa ahí que no puedo controlar debería ser baneado entonces lo que me decía Lorena que ya perdí el hilo ¿qué es lo que me decías? no sé ¿qué fue lo que me preguntaste? ah sí bueno es lo que me decía Lorena nosotros aunque no lo creamos podríciblemente seamos perseguidos quién sabe sí quién sabe no quién sabe cuándo pero tal vez no nos vean a los Bitcoiners con mucha sonrisa en un futuro tal vez no sé en qué país no sé cuándo pero dado suficiente tiempo Bitcoin debería estar ahí no para apaciguar gobiernos no para apaciguar y hacer felices políticos ni para pedir regulaciones sino para acabar con ellos yo tuve la suerte de conocer a los Bitcoiners de hecho yo comencé el año 2017 en este mundo pero comencé con la idea de hacerle unión con chipcoins y todo eso de hecho gané un poco de dinero en la época del 2017 cuando tuve un poco de la plata y un año y medio estaba pero cuando terminé sabía que estaba en frente de un evangelista pero de verdad me gusta esa pacienta tuya porque eres libertario no eres evangelista de mi historia y cuando comencé a escucharte bueno decía es venezolano pero le habla como chip no estoy entiendo pero como tu dices o sea de los comienzos para mi o sea Bitcoin para mi es Bitcoin dejé la chip y definitivamente me olvidé completamente y comencé a escucharte y es una oportunidad poder agradecerte también hablabas de Luna Bitcoin que recién conozco a Arca yo estoy viendo personas que me enseñó mucho por los videos de Luna Bitcoin hablas de Luna Bitcoin y el canal escuché bastante los videos aprendí bastante de Bitcoin me parece que una respuesta que esperaba un poco con respecto al CDC y con respecto a lo que es el ámbito europeo es eso darle al mundo la parte de la libertad porque tener Bitcoin no es como tener una moneda de tu solega tener Bitcoin significa tener una herramienta de libertad no solamente para poder intercambiar o para poder pensar que uno pagara mucho dinero sino digamos podrías con esto termino un pasaporte de libertad podría ser porque quién sabe en un futuro de repente podamos comercializar o poder intercambiar Bitcoin entre uno con otro y eso podría ser un sistema renovable ¿lo crees? Sí de hecho de hecho a veces no nos gusta mencionar cosas que son tan buenas como en El Salvador donde un presidente es Bitcoiner y si mencionas algo que sea algo lógico pero que no sea tan bueno entonces a la gente no le gusta pero a mí me parece lógico que el día de mañana la oposición podría llegar a ganar o depender de un ser humano si mañana no quisiera que pasara eso pero si le da un infarto a Bukele entonces como que proyectos basados en seres humanos siempre están en el filo del abismo entonces Bitcoin es libertad incluso para aquellos lugares donde cree uno que está sobrado cómodo y en un país pero te aseguro que todo ya se puede voltear en un momento dado entonces Bitcoin es precisamente esa libertad de no depender de ninguna decisión de ningún ser humano por más bueno que nos parezca o sea llega al extremo Bitcoin es tuyo de lo que tú piensas que sea para los argentinos ya sabemos que es algo Colombia Venezuela para los pocos de ucranianos que pudieron agarrar y sacar 12 palabras e irse no sé a Polonia que ni siquiera tuvieron que ver ningún video de wallets míos sino no me interesa que es Bitcoin no he ido a ningún mito pero en este momento no hay ATMs y aprender muchos entrarán a buscar esa libertad por obligación siempre he dicho que Bitcoin mucha gente va a entrar por obligación y sí porque igual que al vecino o el de la parrilla o el del bar que nunca entraron a Bitcoin todo el mundo va a entrar es por obligación o bueno también por bull market también entrarán muchos pero el verdadero privilegio de tener esa libertad como mencionas es cuando entiendes que Bitcoin es lo único que te puede ayudar o salvar en un momento determinado algo más sí yo creo que listo a nombre de Kilian Gabo Fati de Riga que organizamos este evento queremos darle muchas gracias la verdad es que tenerles aquí aprovechando que estaban era imperdible habría que hacerlo sí o sí porque si no no nos hubiéramos perdonado y bueno me parece muy interesante nos quedan dos minutos para seguir charlando por eso quería porque ahora todos los que tengan preguntas pues ya nos pueden dar muchas gracias y nos quedan todavía cinco minutos para entrar y nos quedamos cinco minutos más que ver unas cervezas y luego nos vamos a ver el mercado de esta autónoma eso es y luego tenemos por aquí se entra un saludo y tengo un saludo para y entonces un saludo para que nos quedan y vamos a gracias a gracias a gracias a gracias a 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